Era un partido, una jornada en la que nos podía pasar de todo, para nosotros quedar tercero o cuarto buscamos la victoria para refrendar un poco la gran temporada que han hecho los chicos, esta victoria fuera de casa contra este rival que tiene buenos jugadores pero que el sufrimiento de poder verse en descenso, aunque era muy difícil, había que darse muchas carambolas aún perdiendo pues bueno, desear lo mejor al Algeciras, creo que ha sido un partido que nosotros lo hemos competido muy bien que el gol nos ha dado tranquilidad y que más o menos hemos tenido el partido controlado pero sí es verdad que Algeciras ha tenido sus oportunidades también y que el equipo yo creo que se ha mantenido fiel a lo que ha sido todo el año muy compacto, muy sólido, una buena actuación en líneas generales de todos defensivamente y creo que nos ha faltado un poquito de calidad, de frescura en algunas acciones para poder marcar algún otro gol pero el partido ha sido muy disputado y ha terminado con los dos equipos contentos, pues es lo mejor que podía pasar Bueno, la valoración es que nuestro objetivo de hoy era conseguir la salvación y la hemos conseguido dentro de tres semanas, cuatro semanas, nadie se va a acordar si ganamos, si empatamos, si perdimos lo que se van a acordar es que vas a poder competir un año más en primera federación que es una categoría igualadísima, solo por ver la clasificación nos damos cuenta de la igualdad que hay y que hoy hemos hecho todo para ganar pero no hemos sido capaces a materializar las ocasiones que tuvimos y ellos en la primera que llegaron nos hicieron gol Creo que hay que hacer un análisis más profundo que lo que pasa en el terreno de juego hay que hacer un análisis bastante más profundo, si el club quiere crecer, si quiere crecer debería de hacerse un análisis muy profundo si quiere sufrir, pues con el presupuesto que manejamos es muy difícil poder competir en esta competición, esa es la realidad Creo que mucha parte del público no quiere que continúe, entiendo que gente del club tampoco es tan fácil como hablar, decírmelo y ya está, pero claro, alguien me lo tendrá que decir